Siempre pendientes de quien vende y de quien compra Pendientes de quien te defiende y quien está en tu contra El rebaño busca sombra y corre cuando alguien le nombra Y si el pastor es solo un impostor con dientes de anaconda A mi me rondan maníacos Con más rabia oculta que un ultra del olimpiacos Mientras mi ritmo cardíaco se acelera por la espera Hipocondriaco, un perro flaco cualquiera Que quisiera salir fuera de ese círculo que abrasa Donde el tiempo es lo único que os pasa Yo encerrado en casa, nadando entre barracudas Amontonando libros de autoayuda y dudas Fui presa del huracán, la vida era mi madame Guardando en mi cartera el prazo lam como un talismán Y más que de Instagram, soy de mostrar las fotos de mis males Mis redes son antisociales y mis bares más que a rap Suenan a tango y huelen a fango Y a mujeres que odiaron vestir de blanco Yo desencadenado como Django Subiendo ese barranco que me vio caer Volviendo a nacer mientras tanto Las cosas que no quise decir Las esposas que me impiden vivir Salir del círculo, salir del círculo así Mecer mi miedo y que se vuelva a dormir Siempre habrá otro lugar, un nuevo tren saldrá Sé que el fuera espera otra oportunidad Siempre habrá otro lugar, un nuevo tren saldrá Sí, salir del círculo me va a salvar Estoy saliendo del círculo entre la ansiedad y el miedo Entre el miedo y la ansiedad voy a mancharme de nuevo los dedos Harto ya de poner peros a mi juventud Y de beberme la salud en tragos de absoluta En absolutamente efímero Acaté el ataque Mortífero de meses que se caen de la almanaque Traje huchas con quimeras, palmeras de chocolate Que combaten más que capuchas, banderas y bates Lejos del cráter donde arde mi nostalgia Cómo explicar lo inexplicable Yo no sé hacer magia ni tirar de sustancia Para así acceder al heaven Porque vivir es un eterno game seven Si me agreden me defiendo Estoy uniendo mi futuro y mi pasado El resultado aquí es tremendo Saliendo a un escenario con mi sonrisa Colgate, cuerdo de remate Con un corazón que late Medio roto por el mal profano Si fui marciano, un melancólico anónimo Como soprano Y en este proceso humano he aprendido Que el sentido de la vida es simple La vida no tiene sentido Las cosas que no quise decir Las esposas que me impiden vivir Salir del círculo Salir del círculo así Mecer mi miedo y que se vuelva a dormir Siempre habrá otro lugar Un nuevo tren saldrá Sé que ahí fuera espera otra oportunidad Siempre habrá otro lugar Un nuevo tren saldrá Sí, salir del círculo me va a salvar He convivido con fantasmas intangibles Y tigres hambrientos He sido un extraño dentro de mi cuerpo Dicen que esto pasará Que se irá sin darme cuenta Que es un rato de tormenta La crisis de los 40 y tan Tás madrugadas esperando que se haga de día Con un techo silencioso como compañía Esa manía mía de andar siempre en línea recta De no saber curarme si el dolor me infecta Con delirios negros como lirios Mi alivio se anula Dimensiones oscuras como en Insidious Así es mi locura Pero salgo del círculo ya De aquella mitad Que me amordaza y que me impide gritar Hoy sé que la libertad Es más valiosa que el oxígeno Que el odio es cancerígeno Y que cuesta decir que no A tentaciones y placeres Perder los papeles Frente al sexo, la droga Y otros quehaceres Somos seres de cerámica Frágiles, pieles pálidas Cristálidas que se abren y envejecen Yo sigo poniendo en práctica teorías Tantas veces mis pensamientos son olas Y yo el mar que permanece Las cosas que no quise decir Las esposas que me impiden vivir Salir del círculo Salir del círculo así Mecer mi miedo y que se vuelva a dormir Siempre habrá otro lugar Un nuevo tren saldrá Sé que ahí fuera espera otra oportunidad Siempre habrá otro lugar Un nuevo tren saldrá Sí Salir del círculo me va a salvar Un nuevo tren saldrá ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video